En este primer bloque mundialista tenemos este informe que preparamos y tiene que ver con el dinero que destina la FIFA para los clubes que ceden a sus jugadores a las selecciones. Presten atención, la FIFA determinó así entregar un total de 8.530 dólares por día de participación repartiendo 209 millones de dólares entre los 736 jugadores que participan del mundial. Rusia 2018 supone un exponencial aumento del dinero a los clubes considerando que en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 repartieron 40 y 70 millones de dólares respectivamente.